Buenas noches Estamos transmitiendo en vivo y en directo para todo el universo desde el Centro de Milagros de Buenos Aires este lugar donde elegimos para emitir esta frecuencia de luz este lugar en el que vos estás ahora aquí y ahora ese lugar que vos elegiste para brillar esta luz que sos esta luz que compartimos creamos encontrarnos donde creamos encontrarnos estamos brillando la misma luz aquí y ahora hay un solo momento y ese momento es este es el presente hay un solo lugar y ese lugar está en tu mente y es el que compartimos en este preciso momento en este momento presente solamente podemos comunicarnos cuando estamos presentes cuando nos hacemos presentes en esta luz cuando estoy eligiendo ser la luz del mundo cuando estoy eligiendo ser el salvador del mundo ahí es cuando me uno a mi hermano ahí es cuando me uno a vos este es el único momento en el que puedo unir a tu mente este es el único momento en el que puedo reconocer que tu mente es mi mente y que por eso nos podemos comunicar que tu corazón es mi corazón que por eso nos podemos comunicar que tus pensamientos que tus propios pensamientos no significan nada que mis propios pensamientos no significan nada que tengo acceso a ese lugar en mi mente a ese lugar en la mente de Dios que compartimos los pensamientos que pensamos juntos los pensamientos que pensamos con Dios pensamientos amorosos pensamientos de paz y eso es lo que deseo este es mi propósito deseo la paz de Dios deseo volver a este instante presente donde el Cristo renace en mí donde el Cristo renace en vos quiero ver a mi hermano resplandeciendo ahora en este momento no importa como lo venía viendo en el pasado no importa como creo o como creía que lo iba a ver en el futuro solo me voy a detener en este instante quiero verlo brillando quiero verlo resplandeciendo el Cristo en mí está renaciendo en este momento presente vamos a tomar una buena respiración llevar toda nuestra atención todo nuestro foco a este momento este es un momento de perdón es un momento en el cual yo decidí por encima de todo ver las cosas de otra manera este es el momento en que elegimos juntos experimentar esa paz y nos vamos a quedar bien quietos en este deseo en esta apertura de experimentar la paz de Dios la paz que estamos recibiendo la paz que somos la paz que estamos extendiendo ahora por fin por fin nos estamos comunicando por fin estoy dispuesto a restablecer la comunicación con mi padre a restablecer la comunicación con mi hermano estoy dispuesto a reconocer quién es mi hermano estoy dispuesto estoy totalmente dispuesto a ver a mi hermano en este presente glorioso luminoso a mi hermano radiante a mi hermano impecable mi hermano perdonado estoy dispuesto a verme a mi mismo radiante ahora no más adelante en este momento presente y para eso tengo que soltar soltar entregar lo que yo pensaba que era vamos a tomar una buena respiración por la nariz que cuando exhale suelte ese pasado totalmente absolutamente todo mi pasado que se vaya con esta respiración soltar y volvé aquí ahora volvé a brillar aquí ahora volvé a extender esta luz a tu mundo en tu mundo sos la luz del mundo tu luz es necesaria y tu luz es suficiente tenemos una una misión aquí tenemos una función que cumplir tenés una función y esa función es perdonar esa función es ser feliz esa función es extender y reconocer quien sos soy el santo hijo de Dios no soy un cuerpo soy libre soy tal como Dios me creó para poder hacer eso tengo que volver a mi momento presente solo solo aquí y ahora cada pensamiento que me venga del pasado lo voy a mirar le voy a sonreír le voy a dar un abrazo de amor le voy a dar las gracias y los voy a soltar padre te entrego todo mi pasado te entrego todo toda la cosa así como yo creía que era o como creí que fue te la entrego aquí estoy renaciendo el cristo en mí renace hoy en este momento respirada y solo estate dispuesto a tener una experiencia de quien sos y de quien soy de que la voz que estás escuchando es tu propia voz en el cristo es el cristo en mí el cristo en vos que está susurrándonos al oído que nos estamos comunicando a través de esta única mente que solo por eso podemos comunicarnos realmente porque es la única mente hablándose a sí mismo es recibiendo y dando lo que estamos recibiendo porque es uno solo es un solo continuo ahora estamos en un continuo de tiempo diferente al que estábamos hace un momento este es un nuevo continuo respirá y mantené mantengamos este como propósito mantener esta frecuencia en este nuevo continuo de tiempo en el que acabamos de entrar ok en este continuo de tiempo en este ciclo de tiempo que estamos estableciendo ahora nuestro propósito ha cambiado no tiene nada que ver con el propósito que teníamos antes en otro ciclo este es un nuevo ciclo el propósito de este ciclo este nuevo continuo es que el Cristo se está manifestando en mí Cristo al fin se está manifestando en vos es un otro ciclo compartimos el mismo ser la misma mente respiramos y elevemos esa frecuencia a estos pensamientos que pensamos con Dios lo único que quiero es tener acceso a estos pensamientos amorosos deseos la paz de Dios el Cristo a mí está renaciendo respirá y permitite este es un nuevo ciclo recordá eso en este ciclo ahora vos yo nos vamos a permitir brillar solo por este ciclo solo por este momento vamos a permitir brillar lo que somos vamos a permitir ser como realmente somos para esto quiero entregar totalmente a este momento quiero entregar totalmente a la verdad voy a permitir que la verdad alboree en mi mente y a permitir solo por este instante que el Espíritu Santo la voz que habla por Dios me hable y que yo lo escuche estoy dispuesto a escuchar estoy dispuesto a extender esto que estoy recibiendo y brillando mantené tu luz brillando de todas maneras tu luz está brillando mantené la conciencia de que estás brillando mantené la conciencia de que tu hermano brilla tu hermano ahí presente tu hermano presente en tu mente está brillando está amándote está viéndote que te unas a él está abriendo su corazón en ti como su corazón se abre para recibir recordá que es un nuevo ciclo es un nuevo continuo de tiempo y nada tiene que ver con continuos de tiempo anteriores ni futuro en este continuo tu hermano está abriendo su corazón para amar está diciendo hermano somos el mismo es hora es hora de que compartamos la experiencia de la unión de que no hay separación de que la separación solo fue un error que hay solo una solución y esta solución es un milagro y el milagro está ocurriendo en este contexto en este momento soy la luz del mundo tu hermano te está abriendo su corazón te está abriendo sus brazos velo miralo como abre sus brazos abre su corazón quiere invitarte a que te una se la luz se recuerda en este momento escuchalo sus這邊 si te hoy nace en mí el Cristo Santo en este nuevo momento nace en mí el Cristo el Cristo Santo velad conmigo ángeles, velad conmigo ahora que todos los santos pensamientos de Dios me rodeen y permanezcan muy quedos a mi lado mientras nace el Hijo del Cielo que se acallen todos los sonidos terrenales que todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver desaparezcan es un nuevo continuo en este nuevo momento estoy ejerciendo el perdón estoy soltando todo el pasado que el Cristo que a Cristo se le dé la bienvenida allí donde él esté en su hogar y que no oiga otra cosa que los sonidos que entiende y vea únicamente los panoramas que reflejan el amor de su Padre que Cristo deje de ser un extraño aquí pues hoy Él renace en mí en este momento el Cristo renace en mí le doy la bienvenida a tu Hijo Padre Él ha venido a salvarme del malvado ser que fabriqué tu Hijo es el ser que tú me has dado Él es lo que yo soy en verdad ya quedate conmigo en esta oración Él es lo que yo soy en verdad Él es el Hijo que tú amas por sobre todas las cosas Él es mi ser tal como tú me creaste no es Cristo quien puede ser crucificado a salvo en tus brazos déjame recibir a tu Hijo yo soy tu Hijo soy el Santo Hijo de Dios y hoy nace en mí el Cristo Santo hoy en este momento nace en mí el reconocimiento de que soy tal como Dios me creó de que soy la luz del mundo que soy la luz que ilumina cada situación que soy la luz que faltaba donde yo creía que había oscuridad por eso yo soy la luz vos sos la luz faltaba cuando en otro continuo de tiempo creía que había una situación a la cual le faltaba luz a la cual le faltaba amor a la cual le faltaba bondad a la cual le faltaba paz yo soy esa luz vos sos esa luz no soy víctima del mundo que veo entonces ahora en este momento cualquier situación que aparezca en mi mente en la cual yo creo es este momento que yo creo que le está faltando amor que le está faltando tal vez sanación que le esté faltando salud que le esté faltando vida que le esté faltando alegría yo soy esa dicha yo soy esa alegría yo soy ese amor que le falta a esa situación yo soy la santidad que creo que le falta a ese hermano ahí que tengo ahí en mi mente a este momento no le falta absolutamente nada este momento es totalmente completo no hay un momento futuro que vaya a completar a ser mejor que este momento no hay una salvación en el futuro es en este momento porque este momento es el momento en el que el Cristo renace unido que bueno no que bueno que bueno que no soy víctima del mundo que bueno que que solo es un sueño estaba equivocado con respecto a como yo veía el mundo yo realmente pensaba que era víctima de ese mundo y esto que hablábamos recién ¿no? que en una situación en la cual yo puedo ver que falta esa situación esa misma ¿no? que te viene a la mente ahora que puede incluir personas que conozcas o que no conozcas cualquier situación que yo pensaba o pienso tal vez todavía que alguien actuó sin amor o que es una historia terrible o que hay una enfermedad incurable o que hay sufrimiento o que no es una situación de paz el único que puede sanar y llevar a esa situación todo eso que yo veo que le está faltando soy yo porque la luz está en mí y mi función tu función es llevar tu luz a esa oscuridad que estás viendo en tu mente siempre es una proyección de tus pensamientos entonces ahora yo voy a ver mis pensamientos y los voy a soltar los voy a bendecir voy a bendecir esa situación por más que me parezca imposible por más que me parezca una situación terrible un milagro está ocurriendo en este momento presente en este nuevo continuo y el milagro sos vos que cite vos para tus adentro y que quede refugiando en vos esta idea yo soy el milagro yo soy el hijo de Dios yo soy la luz del mundo la luz que le está faltando al mundo y a este momento no le falta absolutamente nada yo soy el que completo esa luz en el mundo que mi mundo no nuble la visión de Cristo que mi mundo no nuble la visión de Cristo solo puedo nublar mi santa vista y permito que mi mundo se entrometa en ella y no puedo contemplar los santos panoramas que Cristo contempla a menos que utilice su visión la percepción es un espejo no un hecho y lo que contemplo es mi propio estado de ánimo reflejado afuera entonces quiero bendecir el mundo contemplándolo a través de los ojos de Cristo no, no te preocupes por el libro quiero bendecir el mundo contemplándolo a través de los ojos de Cristo esta es nuestra función esto es lo único que tenemos que hacer bendecir al mundo sea donde sea que estés aquí ahora bendecir que está este lugar bendecir el lugar donde estás bendecir a los hermanos que están con vos necesito necesito llevar esta luz a este mundo para sanarlo porque yo soy el salvador del mundo porque el mundo es una proyección de mi mente el mundo es una proyección de mis pensamientos por eso el perdón el perdón anula estos pensamientos el perdón lo que me ofrece es un reemplazo de nuevas ideas de los pensamientos que pienso con Dios en lugar de los pensamientos que no significan nada quiero bendecir el mundo contemplándolo a través de los ojos de Cristo y veré las señales inequívocas de que todos mis pecados me han sido perdonados perdonados padre tú me conduces de las tinieblas a la luz y del pecado a la santidad déjame perdonar y así recibir la salvación del mundo ese es tu regalo padre mío que se me concede para que yo lo ofrezca a tu santo hijo de manera que él pueda hallar tu recuerdo y el de tu hijo tal como tú lo creaste este es tu regalo padre mío que se me concede para que yo lo ofrezca a tu santo hijo a mi hermano para que yo para que yo me lo conceda a mí mismo de manera que él que el santo hijo de Dios pueda hallar tu recuerdo y el de tu hijo tal como tú lo creaste el recuerdo de mi hermano tal como Dios lo creó por eso mi tarea es perdonar y el único momento en el que puedo perdonar es estando presente es este momento no puedo perdonar nada cuando mi mente cuando el foco de mi mente está en el pasado no puedo perdonar cuando el foco de mi mente está en el futuro el único momento en el que yo puedo perdonar es en este momento y precisamente lo que estoy perdonando es mi pasado y mi futuro estoy haciendo una interrupción en esta línea de tiempo quedándome aquí presente en este momento wow estoy leyendo leí la lección 303 y esta es la que corresponde al día de hoy que es la 304 tenete tenete Presente. Solo estamos recordando quiénes somos. Y estamos compartiendo ese recuerdo. No hay otra cosa que estemos haciendo. Para nosotros aquí en esta sala, en el Centro de Milagros, para los que están escuchando por internet, lo único que estamos haciendo es recordando quiénes somos. Y por eso nos necesitamos. Yo necesito que mi hermano me recuerde quién soy. Que mi hermano me recuerde que este mundo no es real. Que mi hermano me recuerde que no soy un cuerpo. Que soy perfecto. Que soy sano, santo, íntegro. Y eso es lo que estamos compartiendo. Este momento... Y no hay mucho más para hacer. ¿Qué es un curso de milagros? Sino el poder compartir la verdad. Porque en el momento en que la estamos compartiendo, estamos uniendo nuestra mente en ese único punto de luz en el cual la verdad es verdad y nada más lo es. Sos el Hijo de Dios y te amo por lo que sos. Y sé, sé que me amás por razón de lo que yo soy, por razón de lo que vos sos. Porque a pesar de la evidencia, a pesar de lo que los ojos de nuestros cuerpos nos estén mostrando, a pesar de lo que los oídos de nuestro cuerpo nos estén mostrando, esto no es real. Tu cuerpo, así como lo estás viendo y como yo lo estoy viendo, no es real. El mundo a tu alrededor, en este momento, si abrís los ojos, no es real. Ahora estamos decidiendo compartir la verdad. Y sí, vamos a hacer invocaciones juntos. Vamos a pedir ayuda juntos. Y es lo que estamos haciendo ahora. Ofreciéndonos la verdad. Ofreciéndonos dicha. Recordándonos mutuamente. Ey, sos espíritu. Eso que pensabas que eras no es verdad. Ok, y eso ya es pasado. Eso ya está perdonado en este momento. Ahora, mi declaración es que, por encima de todo, quiero experimentar quién realmente soy. Cómo me quiero sentir en este momento. Quiero sentirme en paz. Compartir esa paz con mi hermano. Sentir que mi hermano, en frente mío, que mi hermano al costado mío, que mi hermano del otro lado de la línea del teléfono, o ahora que la comunicación está bien centrada en celulares y en computadoras, bien en WhatsApp, bien en mail y en mensajes, bien en llamadas telefónicas. Bien, que mi hermano, o mis hermanos, porque ahora la comunicación es bastante en grupo, ¿no? Bastante masiva. Mis hermanos, ahí comunicándose conmigo a través de la tecnología y diciéndonos lo que nos estemos diciendo. Son, estamos realmente, en verdad, lo que estamos haciendo es compartir lo que realmente somos. Yo, yo, yo me comprometo conmigo mismo, me comprometo con mi padre a expresar quién realmente soy. No quiero, no quiero engañar más a mi hermano mostrándome como algo que no soy. Cuando digo algo que no soy, es que realmente no soy un ser humano como yo creía ser. Es que no sos un ser humano como creías ser. Soy tal como Dios me creó. Y te amo, y te amo, y quiero que juntos experimentemos esta luz, que juntos experimentemos la paz de Dios. Por encima de todo, deseo tu paz. Porque deseo mi paz. Para eso estamos usando el presente, este presente. Necesito bendecirme, necesito unirme a tu mente. Necesito que si estoy viendo algún resentimiento, sea el resentimiento que sea, tengo que soltarme. Tengo que decir, este resentimiento me está impidiendo que yo esté en paz. Este resentimiento me está impidiendo que yo me comunique con mi hermano. Este resentimiento me está impidiendo, es un obstáculo realmente, a la paz. A que yo pueda experimentarme, pueda experimentar que no estoy separado de mi hermano. Quiero soltarme. Ese resentimiento no lo quiero más. Reconozco que era la justificación perfecta para mantenerme separado. Ese resentimiento justificaba que estemos separados. Pero ya no quiero más experimentar esa separación. Porque estoy pidiendo por la verdad. Entonces ya no voy a justificar más esta separación con un resentimiento. Ahora voy a soltarlo, voy a liberarte de cualquier juicio que yo haya emitido y solamente voy a permitir que seas juzgado por el Espíritu Santo. Seas juzgado por la verdad. Este es el juicio final. El juicio final, ¿qué dice? Que sos el Hijo bien amado de Dios. Que Dios se complace totalmente en su Hijo. Que lo único que desea para mí, lo único que desea para vos es que seas feliz. Vamos a aprovechar estos últimos cinco minutos. y vamos a leer alguna parte de qué es el segundo advenimiento. El segundo advenimiento de Cristo, que es tan seguro como Dios, es simplemente la corrección de todos los errores y el restablecimiento de la cordura. El segundo advenimiento es este momento, es este instante. En este momento que el Cristo se está manifestando en vos, que el Cristo se está manifestando en mí, a pesar de la evidencia, a pesar de lo que mis ojos me están mostrando. Yo, en este momento, en este instante, tengo que ir más allá de lo que mis ojos me están mostrando, mis oídos me están mostrando. Ir más allá y reconocer que detrás de eso hay un mundo que sí realmente deseo. Y que ese mundo lo puedo ver únicamente con los ojos de Cristo. Y para poder ver con los ojos de Cristo, lo único que tengo que hacer es desearlo, es pedir ver las cosas de otra manera. Y como dicen las primeras lecciones del curso de milagro, por encima de todo quiero ver, por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Estoy dispuesto a ver las cosas de otra manera. No es que yo tenga que hacer fuerza y concentrarme y hacer uso del poder mental y hacer grandes cosas para... No, yo voy a... O bajarme una aplicación, viste que ahora en los celulares y en las notebooks que bajás una aplicación y con esa aplicación haces de todo, ¿no? Y hay aplicaciones para absolutamente todo. Realmente es increíble eso, ¿no? Pero bueno, ok, ahora yo voy a usar eso y la aplicación que tendría que bajarme a mi mente, esa aplicación de luz, esa luz en mi mente, es que pueda ver con los ojos de Cristo. Que pueda verte tal como Dios te creó. Que pueda ver que esta situación, a esta situación no le falta nada. Es totalmente interno. Santa. Que esa luz que le estaba faltando, yo se la estoy dando. Porque yo soy esa luz. Y eso es el segundo advenimiento. Esto es una corrección a ese error. Es parte de la condición que reinstaura lo que nunca se perdió y reestablece lo que es eternamente verdad. Es la invitación que se le hace a la palabra de Dios para que ocupe el lugar de la ilusión. La señal de que estás dispuesto a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas, sin excepción y sin reservas. ¿Quién es el que lleva el perdón? ¿Quién es el que tiene que perdonar? ¿Mi hermano? ¿Ahí afuera? ¿O yo? ¿Yo? ¿Yo, no? Yo soy el que tengo que perdonar. ¿Vos sos el que tienes que perdonar? ¿Bien? Y nosotros, individualmente, en esa conciencia individual, como entidades unidas ahora, yo soy el que tengo que perdonar. Porque yo soy el responsable de lo que veo. Bueno, muchas gracias por haber estado compartiendo este momento de luz, este ciclo, este instante santo en el cual nos comunicamos. Y la invitación que les hago, que les hacemos, es a que nos quedemos, nos quedemos en esta frecuencia, en esta frecuencia de luz y de comunicación que nos quedemos presentes. Gracias.